Hoy vamos a preparar unas tortitas de avena y plátano Un desayuno, postre o merienda, delicioso y saludable Sin azúcar y con solo 3 ingredientes Y las tendrás listas en 5 minutos Los ingredientes que necesitamos son 1 plátano maduro, 1 huevo y 5 cucharadas de harina de avena 35 gramos Pelamos el plátano y lo cortamos en rodajas finas Pon las rodajas de plátano en un bol y machácalas con un tenedor Si quieres hacer la masa de estas tortitas más rápido todavía Pon los 3 ingredientes en un procesador de alimentos O con una batidora de mano y tritúralos Aunque como verás no es necesario Agregamos el huevo Y por último la harina de avena La harina de avena puedes comprarla o puedes prepararla en casa Triturando los copos de avena que es lo que he hecho yo Mezcla bien hasta que tengas una masa homogénea Pon a calentar una plancha o una sartén antiadherente Y engrásala con un poquito de aceite de oliva Cuando se haya calentado la plancha Vierte un cacillo de masa Cuando veas que empiezan a salir burbujitas Dale la vuelta para que se cocine por el otro lado Con esta cantidad de masa Salen 3 tortitas de unos 15 centímetros de diámetro Yo las he acompañado con un poco de nata montada Y unas fresas Espero que te hayan gustado mucho estas tortitas de avena y plátano Y te animes a prepararlas Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo ¡Chao!